La decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. Desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Y tenemos que ir creando el hábito democrático. Subrayo tres cosas más. Primero, que es viable desde el punto de vista técnico el construir este nuevo aeropuerto en Santa Lucía. El gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia, de los ciudadanos alrededor de 100 mil millones de pesos. Entonces, vamos a iniciar ya los trabajos para resolver en muy poco tiempo en definitiva el problema de la saturación del aeropuerto. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en tres años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Van a estar construidas las dos pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión. Un carril confinado del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren Ciudad de México-Toluca para facilitar la llegada al aeropuerto de Toluca. De modo que en tres años vamos a tener operando tres aeropuertos. Ahora, los empresarios que están involucrados en el asunto no han manifestado que vayan a presentar denuncias. En el caso que lo hicieran están en su derecho también. Pero lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque no van a perder. Es decir, se van a respetar los contratos. Vamos a analizar bien. El ingeniero Jiménez Espriu ha planteado que se va a convocar a expertos y a los ciudadanos y a todo el que tenga algo que aportar para ver qué hacemos con el terreno federal del lago Texcoco que se había ocupado en la construcción del aeropuerto. Desde luego que tenemos que rescatar el lago. Por ejemplo, eso tiene que ser un eje, un parque ecológico, un parque para lo ambiental, agregando lo deportivo. Es un espacio importante, un gran centro ecológico, deportivo para la Ciudad de México. que incluye los gobiernos del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal. No necesitamos recursos adicionales. O sea, porque nos va a costar 70 mil millones el hacer las dos pistas en Santa Lucía y la vía de comunicación entre el actual aeropuerto y Santa Lucía. Se mantiene la base aérea, o sea, no se desaparece. Eso es muy importante también, qué bien que lo menciona. O sea, se mantiene la pista que lleva 50 años y no ha sufrido ningún desperfecto. No hay hundimiento en Santa Lucía. Los que viven ahí van a tener opciones, van a tener alternativas. Estamos también analizando lo de otro proyecto que tiene que ver también con las Fuerzas Armadas, lo de la fábrica de pólvora, son alrededor de 100 hectáreas. Hay viviendas ahí. Hay viviendas. Entonces, todo esto lo vamos a resolver. No tenemos ningún obstáculo. Lo de la fábrica de la fábrica de sól. Gracias.